Sí señor, acá la pelota la tiene Progreso en su campo por parte de José Luis Alves, sube en el cocinero, la viene parando en línea central, Dylan Ferreira juega para la Romero, se juntaron bien ahora, se viene Dylan, hay que acelerar y está en tres cuartos del campo ferrocarril, siempre Dylan, le imprime velocidad, va hasta el fondo para Diego! ¡Gol! El de Progreso, Diego, Diego Rodríguez el ciclista, saltó más que todo, pero qué desborda, de Dylan, se fue, se fue, se fue, aceleró, aceleró, llegó hasta el fondo y metió el centro de la muerte para que Diego Rodríguez, que es un espigado delantero, allí ganara con su altura en el juego aéreo y incluso abajo, ese balón contra el caño derecho del Mario Rosa, nada que hacer, para el portero del ferrocarril, Dylan, el anterior había pegado una pelota en el palo, acá hace dos, y metió un centro bárbaro para Diego Rodríguez, el ciclista, que abre el marcador con los tuenos y la lluvia, llega el gol de Progreso que todavía sueña con esta fase regular, a los 23 de este segundo tiempo, Progreso 1, Progreso 1. Parafraseando con la tormenta eléctrica, pareció un rayo Dylan por el sector de la derecha, fue al fondo, metió el centro y apareció sobre el primer caño, Diego Eleno Rodríguez, con una enorme categoría, con la calidad del goleador, con notable golpe de cabeza, le cambió la trayectoria a la pelota, la metió sobre el segundo palo, sobre el caño derecho, abrió la cuenta el caucho. Zorrilla, más al fútbol para más gente. Bárbaro Gil es el relator, no escucha más de mí. Entonces se comporta para Diego Fernández, tengo el ciclista, gol, 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 gol de Progreso, el ciclista, el ciclista Diego Rodríguez, los 50 de este segundo tiempo, liquida y termina el partido, sacaron el rápido, así entre bastones, su hermano Diego Fernández que la metió al medio, y el ciclista que entró para liquidar el encuentro y vaya, si le respondió el cuerpo técnico, ingresó, hizo los goles, con qué progreso le ha ganado, a Ferrocarril por 2 a 0, el ciclista ahora con el botín derecho, apareció por el segundo palo, y selló el triunfo del gaucho, el ciclista Diego Rodríguez, el autor del tanto, progreso 2, Ferrocarril 0, el gaucho sigue soñando con esta fase regular. Con el broche de oro, ¿verdad?, de la actuación que ha tenido Diego Eleno Rodríguez arriba, había abierto la cuenta, ya con ese gol prácticamente le bastaba al equipo gaucho para llevarse los 3 puntos, pero en el final mismo, en el último suspiro del partido, apareció el otro delantero que había ingresado también en el transcurso del segundo tiempo, Diego Fernández, la tocó cortita hacia atrás, y apareció con pierna derecha para rematar violentamente, levantar las redes del arco del velódromo, es el segundo de Diego Eleno Rodríguez, es el segundo del gaucho, ganó progreso en el Collenola. Zorrilla, más fútbol para más gente.